Música EPM va camino al barrio Música Vecina, vecino, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Tiempo sin verte? ¿Qué hay de ti? ¿Ya tomaste tinto? Estoy en un lugar que tú dirás, esta iglesia quizás no la reconozco, no sé dónde está Esto es un lugar muy importante porque estoy como, mira, si miro para allá, está como la ceja Si miro para allá, o sea, el sur, mejor dicho, el oriente y el suroeste Bueno, yo no soy muy bueno para las señales, pero más o menos es un lugar que tiene como ese pequeño límite entre las dos regiones ¿Sabe cómo llega? Usted va para La Pinta, voltea 12 kilómetros y llega, Montebello El milagro de las montañas Y me voy a encontrar con alguien que me va a presentar un poco esta región y por qué es importante Pero mientras tanto ya sabes que nos puede seguir en las redes Ya sea en X o en, o también en el Instagram O también en cualquiera de las redes que nos, padre, ¿cómo le va? En cualquiera de esas redes, vea, me echaban los perros Cualquiera de nuestras redes o en LinkedIn, EPM estamos ahí o nuestra página, EPM.com.co Bueno, esperé a ver que por aquí está, aquí está Jimena, ¿cómo estás? Hola Gracias por recibirme ¿Ya tomó tinto? No, nada Hasta la vecina mía, los vecinos míos Ah, bueno Que somos muy tinterillos Ay, qué rico Muy tinterillos nosotros y esto es región de café Acá es región de café, ¿cierto? Qué rico, sí Y región agrícola También, sí Bueno, qué bueno que me recibas ¿Tú eres qué? Profesional Yo soy ingeniera electricista, soy profesional comercial Y trabajo en la gerencia comercial TID De la Vicepresidencia de Transmisión y Distribución de EPM Bueno, llegar a Montevallo tiene sus buenas lomas ¿Te trajo recuerdos de tu natal Manizales? Sí, mucho, sobre todo porque son unos filitos bien grandes Que dan como miedito, pero pues eso igual son buenos recuerdos de mi tierra Pero bien, electricista, ¿por qué? ¿Cómo encuentra uno ese llamado a ser electricista? Bueno, pues siempre desde que estaba muy pequeña me gustó Siempre me llamó mucho la atención No, pero siempre me llamó mucho la atención todo el tema de las redes eléctricas Y cómo llega la energía a nuestros hogares Entonces eso pues El llamado a la ingeniería Así es Y por ahora te encontrás muy estudiosa Me enteré por ahí que vos estás tratando de aprender a hablar portugués ¿Es eso, cierto? Es eso, cierto ¡Ah, qué legal! ¡Muito bonito! ¿Gusta mucho? Gusto ¿Por qué? ¿Va para Brasil o qué proyecto tiene? No, pues me gusta mucho la cultura de Brasil Y además pues sí, de pronto algunos planes de estudio por allá Bueno, estamos aquí porque yo quiero que recalquemos algunas cosas que está pasando con EPM Y con la gobernación directamente aquí en Montebello Empecemos por ahí ¿Qué relación hay entre los dos? EPM y gobernación Bueno, David, mira Desde hace aproximadamente unos 14 años Desde el 2009 que empezó el proyecto Electrificación Rural de EPM Electrificación Rural de EPM Así, así fue EPM y la gobernación de Antioquia unaron esfuerzos Vienen aunando esfuerzos para poder llegar y lograr la cobertura del servicio de energía 100% en todos los territorios que hacen parte del departamento de Antioquia La cobertura del servicio de energía eléctrica Eso es muy importante Yo creo que hay vecinas y vecinos míos que están acostumbrados a que se levantan Prenden la luz, cierto, tienen una ducha eléctrica Pueden poner un televisor Entonces uno da por sentado que la electricidad ya llega a todas partes Pero hay unos territorios que no es tan fácil llegar con electricidad No es tan fácil, así es, David Y ahí hay que hacer alianzas para poder llegar a estos territorios Claro, así es Resulta que nosotros vemos que están todas las redes y que puede ser muy fácil el acceso a la energía Al servicio de energía, pero hay zonas que están muy apartadas de los cascos rurales Que llamamos zonas interconectadas y que llegar allí con redes eléctricas Pues es bastante costoso y no es tan eficiente Vecina, entonces eso es lo que vamos a contar hoy Vamos a conocer un poco de cómo es esa unión entre la gobernación, entre EPM Y cómo llegamos con energía hasta el último rincón Aquí no es rincón, hasta la última de las faldas Y mientras tanto, que vámonos a tomar una agüita aromática o algo Ay sí, qué rico Y usted vecina, quédese conociendo un poco de la crónica, la crónica que tenemos para que conozca un poco más de Montebello El mariscal Jorge Robledo fue el primer español en llegar a estas tierras después de matar a todas las familias indígenas que encontró a su paso El primer cacerío se fundó por allá en 1619 y se llamó Zabaletas Hoy se conserva la que fuera la primera capilla de Antioquia Nuestra Señora de la Candelaria De allí salieron muchos pobladores y conformaron aquí, en 1876, un cacerío que inicialmente denominaron Montebravo Desde 1913, Montebello es reconocido municipio Antes era corregimiento de La Ceja Sus 83 kilómetros cuadrados de territorio fueron segregados de Santa Bárbara a La Ceja y El Retiro Este municipio es pequeño y con una gran riqueza ecológica Su economía se sustenta en la agricultura, fundamentalmente café En su división política hay 27 veredas, varias de ellas de difícil acceso Habitadas por familias consideradas vulnerables Desde el 2020, la Gobernación de Antioquia y EPM adelantan aquí y en otros municipios del departamento Un plan que facilita a las familias de zonas rurales el acceso a la energía eléctrica y a otras fuentes alternativas Lo que buscamos es lograr la universalización de la energía en nuestro departamento Y por eso planteamos dos estrategias Una que tiene que ver con energía convencional Y es poder llegar a los rincones de Antioquia Y poder ir energizando día a día muchas más familias en Antioquia Y por otro lado es un tema de la conexión con paneles solares a instituciones educativas Con el ánimo de lograr también la universalización de las instituciones educativas Por eso entonces hemos logrado intervenir 32 instituciones educativas Más de 11 mil viviendas en el departamento La Gobernación otorga el 70% del valor de la conexión al servicio El valor restante, así como las instalaciones internas en la vivienda Son financiadas por EPM hasta por 10 años Vecina, ¿viste que tan bonito esto acá? Monte Bello Y nosotros estamos disfrutando una aromática para el frío Esto le llaman el milagro de la montaña Es verdad, porque uno ve el nacimiento de las nubes y todo Entonces bueno, ahorita me estabas contando que EPM y la Gobernación Tienen un proyecto para llevar energía a estos lugares ¿Cuáles son los frentes entonces en los que se trabajan? Sí David, mira, tenemos un convenio entre EPM y la Gobernación de Antioquia Que inició en el 2020 y tiene tres frentes principales El primero es la conexión domiciliaria del servicio de energía A través de redes convencionales en el marco del proyecto O el programa de habilitación de vivienda de EPM ¿De redes qué? Convencionales O sea, el normal, que todos conocemos el cable que pasa por las torres Así es, así es y que llega a la casa Bueno, y el segundo frente es el de autogeneración a pequeña escala En instituciones educativas rurales Que si bien están conectadas a la red Pues pueden también autogenerar su propia energía ¿Cómo pueden generar su propia energía? A través de paneles solares Oye, oye, vecina Oye, pues Generar su propia energía con paneles solares Pero para no perder el hilo ¿Y el tercero? El tercero es también a través de unas soluciones individuales solares fotovoltaicas Pero en zonas no interconectadas Es decir, que están muy lejos y que no hay posibilidad de conexión a través de redes ¿Fotovoltaicas? ¿Eso viene siendo...? Solar ¿Solar? Sí ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Cuánto valió eso? Mmm, y mena Bueno, mira, en este convenio importante que hemos formalizado entre las dos partes La gobernación ha hecho unos aportes muy importantes Que son de aproximadamente 12 mil millones de pesos Y que pues esto permite que se puedan hacer estas inversiones en infraestructura Para poder llevar el servicio ¿Y el aporte de EPM? El aporte de EPM básicamente consiste en lo que es la instalación, el diseño, la atención En lo que sabemos pues Conexión y la prestación En lo que vos sabes De esos tres frentes, ¿cuáles hay en este territorio en Montebello? Bueno, aquí en Montebello desde el 2020 que inició Bueno, a ver, te voy a hacer un contexto Con la gobernación llevamos mucho tiempo, ¿cierto? Trabajando mancomunadamente En el 2020 fue el último convenio que se formalizó Y de ese convenio han sido beneficiados alrededor de 70 usuarios aquí en Montebello Donde pues han podido obtener el servicio de energía a través de redes convencionales Y hoy ya pues también hay una institución educativa en la zona rural Que tiene instalados paneles solares y que también pues están conectados al servicio Qué tan bacano Y entonces la última Si un territorio quiere hacer parte de uno de estos frentes o del programa ¿Cómo lo escogen? Bueno, listo, mira El tema de las conexiones a través de las redes domiciliarias Es a través de los pedidos de factibilidad de puntos de conexión Pues que es lo normal Como cuando tú vas a pedir el servicio de energía Que tienes que dirigirte a uno de los canales de PM Y ya lo que son los paneles solares Con estas soluciones, ¿cierto? Estas soluciones y en el caso de Montebello Que hay una institución educativa con autogeneración Pues es una iniciativa de la gobernación de Antioquia Para llegar con el 100% del servicio a todas las escuelas rurales del departamento Y pues es básicamente marcado en el programa Unidos por las escuelas del departamento de Antioquia Que están dentro, digámoslo así, como dentro de una lista de posibilidades Perfecto, Jimé Bueno, vamos a conocer una vereda Para que conozcamos más de Montebello Esta vez no te voy a hacer una pregunta a vos Sino que salimos a las calles para hacer este Vox Pop Vamos a ver Me suena como relacionado con la música o la samba Es un tema informático de seguridad para aislamiento de los procesos y temas de archivos que uno maneje en los equipos Es un sistema de alianza con EPM para el mejoramiento de la electricidad del campo Se puede referir como la naturaleza o como los cuidados de la energía Está compuesto de dos palabras, san, arena y boscaja Es decir, hace referencia a la arena donde peleaban los gladiadores en la antigüedad Estamos en el sandbox de cobertura Un ambiente de pruebas controlado en el que probamos la oferta comercial que se le llevará a los usuarios En la ruralidad más dispersa del departamento Es así como hemos instalado unos paneles solares Capaz de capturar la energía solar y convertirla en energía eléctrica Un regulador que controla las tensiones y corrientes para cargar la batería Contamos con una batería para el suministro de la energía eléctrica en horas donde no hay sol o hay alta nubosidad Tenemos un inversor que convierte la corriente directa en corriente alterna Que es la que se usa en los electrodomésticos de nuestras instalaciones Unas protecciones y un sistema de medida que también fue probado Ya que estas soluciones se medirán el disfrute a través de la disponibilidad que tuvo durante un periodo de tiempo También dentro del sandbox hemos probado la tarjeta inteligente Capaz de capturar las señales de la solución Y así poder nosotros determinar cuál es la disponibilidad real que ha tenido Así los usuarios contarán con un servicio de energía eléctrica en la ruralidad Y disfrutar de la electricidad en sus hogares Jime, me encanta este paisaje, ese es blanquito, blanquito ¿Dónde estamos? ¿Qué me llama esto? Estamos en la vereda La Granja La Granja, ¿y vinimos a esta casa particular? Sí, aquí vinimos Bueno, venga, ubiquemos ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien ¿Mucho verano? ¿Cómo están? Ay, María Permí Permí Es un clima muy espectacular Permí de usarse más Aquí pereza un ratico y conversamos ¿Sí? Gracias Bueno, contame qué tiene de especial esta casa Bueno, David, mira Esta casa ha sido una de las beneficiadas con los aportes que ha realizado la Gobernación de Antioquia A través del convenio que existe con EPM Y en el marco del programa Habilitación Vivienda de EPM ¿Habilitación Vivienda? ¿Qué viene siendo eso? Habilitación Vivienda es la forma de llevar la energía eléctrica, es el programa, ¿cierto? La energía eléctrica donde se instala como tal el medidor, la cometida y la red interna para que quede habilitado el servicio de energía eléctrica Pero entonces, ¿qué tiene distinto eso al normal que hay en la casa de nosotros? Bueno, esto es distinto porque el programa está enfocado en los estratos 1, 2 y 3 ¿Cierto? Y esto posibilita que se hagan financiaciones a los usuarios de esta conexión ¿Cuántos años? Bueno, el programa incluye una financiación por 10 años a unos intereses pues bastante cómodos Muy bien, me gusta mucho eso ¿Habilitación? Vivienda Vivienda, perfecto Lo que llamamos HB Y ese es un programa que tiene EPM y también va en conjunto con la Gobernación A ver, el programa es EPM, pero la Gobernación aporta el 70% del costo de la conexión a los usuarios Entonces, ahí es donde radica ese convenio que se tiene entre las dos partes O sea que hoy pues vecina, imagínate, por ejemplo, aquí, entonces uno llega y montaron energía aquí, ¿cierto? Montaron energía, montaron energía y durante 10 años se va pagando el montaje, no es la energía, la energía se paga normal Ah, la energía se paga normal Es el montaje, montar el medidor, montar la entrada de la energía y demás Sí, pero como la Gobernación entrega ese subsidio el 70%, entonces el 30% restante es el que se financia con el programa de habilitación vivienda de EPM Eso está muy bien, me gusta mucho Así entonces nos encargamos que haya energía en el departamento, en todas partes Así es, a través, con este, este es uno de los frentes que tenemos en el convenio y es con redes convencionales Bueno, por ahí un pajarito me contó que te llaman Jimena, pero que en tu casa te dicen Mamena ¿Por qué Mamena? No salgamos de dudas, porque si o no hay que salir de dudas No Mamena, porque cuando estaba chiquita mi hermana no sabía decir Jimena y decía Mamena, entonces así me quedé Soy la más chiquita, soy la... Soy la del medio Soy la del medio Sí Y sos ahora ingeniera y tenés esta pasión por tu hermano, ese fue el que te inspiró Ese fue el que me inspiró Ese era el que hacía cortocircuitos en la casa Además la mayor parte de las veces sí Ahora lo que les voy a dejar es con una trivia que seguramente para la gente de acá es muy fácil, pero de pronto para la vecina mía que está en la casa es muy difícil Y la trivia de hoy dice así ¿Qué es Nido de Águila? A. Pico con la mayor altura de Montebello B. Nombre con el que se conoció Montebello O. C. Reserva natural de Montebello EPM va camino al barrio desde Montebello Ya regresamos Vecina, estamos en EPM va camino al barrio y la trivia de hoy dice ¿Qué es Nido de Águila? A. Pico con la mayor altura de Montebello B. Nombre con el que se conoció Montebello O. C. Reserva natural de Montebello Esa fue la pregunta, está fácil, ¿qué tanto sabemos de Montebello? A, B o C Yo creo que es la C La C Vamos a ver entonces que el sistema nos diga si es A, B o C Sistema Sistema adora la directora, pero yo digo sistema, eso le da como un plus al programa Ah, qué bien, súper Ah, era la B, te acabaste de perder un millón de amigos en el Facebook, ¿no? Creo que tampoco aquí no, nosotros no estamos para eso Pero bueno, así se le conocía antes a Montebello Tiene un nombre ahí, interesante Bueno, veo, veía, ya no se ve nada Vecina, se lo juro, que hace un momentico había una escuela allí Una escuela Y es porque queremos hablar algo que tiene que ver con el segundo de los frentes Llevamos uno que es viviendas Sí Y ahora este, ¿qué es? Estas son instituciones educativas Importantísimas, sin lugar a dudas ¿Qué estamos haciendo en las instituciones educativas? Bueno, David, vea, en este frente lo que se está haciendo es que se instalan unas autogeneraciones de energía eléctrica con paneles solares Autogeneración, vea, de pronto ahí sí, ya sí se ve, vecina, ahí de pronto se ve, todavía un poquito Doña Miranda, afine la mirada, ya sabes, cuando veo un techito azul, veala ahí sí, ahí va para arriba Bueno, pero ¿cómo hace para autogenerar energía? ¿Le vamos a poner ahí una hidroeléctrica a cada uno? No, vamos a poner unos paneles solares Entonces, con esos paneles solares se genera la energía que se consume en la escuela en el día, ¿cierto? En la noche, porque estas escuelas están también interconectadas, ¿sí? ¿Qué significa interconectadas? Interconectadas es que tienen energía también a través de redes eléctricas Ok, le llega por cable, pero además tiene los panes Los panes Que están recibiendo energía y creando energía durante el día Exacto, entonces consumen su propia energía, la energía que autogeneran, ¿cierto? La escuelita Y en la noche ya está conectada a la red Pero hay algo muy importante, David, y es que cuando hay excedentes de energía que se genera Porque no se consume completamente Se puede vender o entregar esos excedentes de energía a la red para que lo consuma otro usuario Te lo explico, vecina, así coloquial, o sea, usted tiene los paneles y acá se cuenta como la carga del celular Él va subiendo, va subiendo, va subiendo Entonces usted empieza a usar, 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 usar Si al final le queda un poquito de energía, la sube al sistema y se le compra esa energía Así es Le compramos la energía Así es O sea, gana por lado y lado Por lado y lado Pero Jimena, no creas Ah, vecina, ¿cómo estás? Eso vale mucha plata, Jimena, eso vale mucha plata ¿Quién va a pagar eso? Sí, pues imagínate que con este convenio ¿Cuál convenio? Tan importante y tan bueno que tenemos con la gobernación de Antioquia EPM, la gobernación de Antioquia Entonces se entrega el 100% del costo de la conexión con los subsidios que vienen de la gobernación de Antioquia Es decir, que esos equipos que conforman toda esa solución vienen de parte de la gobernación de Antioquia como subsidio a los usuarios Me encanta Entonces no solamente estamos generando educación sino también generando energía Y si además sobra, la mandamos y hay una ganancia Claro, hay una ganancia porque además de eso entonces no habría pago por energía en los días o en los momentos en que está conectada la red Claro, obviamente yo tengo vecinas acá que le encuentran la gaña, el ojo Eso es así, entonces un día como hoy no está cogiendo energía o sí cogen energía Sí, sí, claro que sí Eso es un mito de que las nubes no hay No, eso es un tabú, eso es un tabú Ay, porque hay radiación, lo que necesitamos es radiación y hay radiación hoy y los paneles están ahí funcionando Va el camión de escalera Ay, va el camión de escalera la chiva Es que no se le olvide que estamos en una vereda, una vereda maravillosa Y ahora vamos a irnos a otra vereda, ¿cómo se llama esta? Esta es la granja La granja, todas estamos en la granja Y ahora vamos a ir al Gavilán, donde hay una escuela que ya tiene la energía solar Así es EPM, energía prepago, con el corazón, con el corazón Vamos a ver entonces qué pasa en vivo y en directo en la escuela Adelante Nicolás Doña Noeli, mi Dios le pague, está muy rico el tintico, Dios me la bendiga Ah, esto sí, parece mentira Ver paneles solares acá en la vereda del Gavilán Una utopía hecha realidad Magnífico todo esto Ahora sí, nuestra sede de Juan Cristo Martínez Y la institución educativa rural Sabanitas Van a gozar lo que es energía limpia Hola Steven, ¿dónde estabas? Ok, don Pastor, yo sigo en mi clase Bueno, gracias Hola, don Pastor, allí donde Doña Noeli, tomándome un cafecito bien rico A mí, vos sabes que me gusta tomarme algo después del baño Ve, yo tenía entendido que usted salía a calentarse porque el agua de la ducha era muy fría Pero ahora que tenemos los paneles solares, el agua es caliente y ya no necesitamos salir a solearnos tanto No, me descubriste, don Pastor, hombre, mentiras, hombre, estaba allí Vos sabes que a mí me gusta mucho hablar, socializar con la gente Y estaba charlando de este tema de los paneles solares, se veía espectacular ya donde Doña Noeli Todo esto de las energías limpias Es increíble todo lo que hemos logrado con estos paneles solares, la energía limpia Porque ya la comunidad se está cambiando de su forma de pensar sobre cómo mejorar el medio ambiente Entonces la energía nos está produciendo economía a la institución educativa porque no tenemos tanta plata Pero lo más importante es la cultura que se está dando con ellos Y más adelante podemos hasta ofrecerle esta energía limpia a EPM Don Pastor, imagínate también esto en la institución educativa rural ¿Qué tanto impacta en el PEI, en el proyecto educativo institucional con los estudiantes? Si se está socializando con ellos y se ha socializado también con las familias Para que ellos estén conscientes de este proyecto tan bacano Ahora sí podemos decir, este es nuestro hogar Antes no lo entendía, pero ya ahora sí Porque es que la comunidad nos ha acogido de lunes a viernes Y nos enseña cosas importantes como nosotros a ellos Pues hombre, Don Pastor, nosotros somos los profesores hermanos Esto es magnífico Vea, a propósito de todo, ya no nos tenemos que ir Si empacaste es todo, voy a empacar todo para que nos vamos Pero recuerde no dejar el celular como hace ocho días Porque ahora con la energía solar limpia La recarga es mucho más rápido Está listo ya para que lo trabajen No, no te preocupes Don Pastor, vamos Que bonito, me parece que es un proyecto que tiene muchos componentes que me gustan La educación, los niños, las escuelas, generar energía Que además, bueno, yo no sé si el término sería que sea autosostenible Sería ese de las escuelitas El de las escuelas rurales que están interconectadas Listo, Jiménez, nos llega ya al tercer frente Pero cerra la ventana, por favor Que siempre está siendo bonito Vamos ahí con el tercero de los frentes Llevamos dos El primero fue las casas que son Habilitación vivienda Habilitación vivienda Luego las escuelas con Autogeneración Autogeneración Y el tercero Listo El tercero, David, son las soluciones individuales solares fotovoltaicas Que están ubicadas en zonas no interconectadas Entonces vamos por partes Primero, ¿qué es no interconectado? No interconectado son las zonas donde no es posible llegar con las redes de distribución Donde no llega cable No llega cable por ninguna parte Porque no es técnicamente ni económicamente viable Claro Porque están muy apartadas Listo Y ahora el nombre de todo el frente, ¿cuál es otra vez? Soluciones individuales solares fotovoltaicas en zonas no interconectadas Ok, entonces si las escuelas teníamos que además estaban conectadas y que podían devolver energía Estas lo que ocurre es que no tienen ni siquiera cable No Solamente con energía solar Así es, dependen completamente del sistema solar, ¿cierto? Tienen batería para que se pueda garantizar la prestación del servicio 24-7 Ah, hay una cosa importante, las escuelas por ejemplo no necesitan batería porque lo que hacen es que mandan al sistema, ¿cierto? Así es Esas no tienen batería No, las que están con interconexión y las que tienen autogeneración para que puedan exportar excedentes, ¿sí? No requieren batería porque pueden en las horas de la noche conectarse a la red Entonces ahí pues van a tener su servicio Pero estas que están en zonas no interconectadas Que son en un lugar muy remoto, ¿hay una escuelita o viviendas? ¿Son viviendas? Escuelitas Escuelitas, tienen su propia energía ¿Me buscas nada con ganas de un perrito? Ve, para llevarme, sí ¿Cierto que estás pensando en tener uno en la casa? Sí, sí, qué rico Eso es una señal Porque en Manizales dejaste, ¿cómo llama tu mascota? Nilo En Nilo, uy, te hace falta Mucho Aprovecha Entonces listo, ¿qué hace EPM? En este caso que es las que están aparte, ¿cierto? Que hay que ponerle la energía solar ¿Y qué hace la gobernación? Bueno, la gobernación lo que hace es que aporta el 100% de los recursos Para instalar estas soluciones solares Que se conforman básicamente de lo que es la batería, los paneles, inversor, sistema de medida, ¿cierto? Y entonces con esos recursos es que podemos llegar a esos sitios remotos para instalar esas soluciones Eso está muy chévere Entonces, en las tres, creo que en las tres han pasado algo parecido, ¿cierto? La gobernación pone los recursos y EPM pone la tecnología y demás Sí, EPM se encarga del diseño, se encarga del suministro, la instalación y por supuesto de la prestación del servicio Para garantizar como tal el servicio de energía eléctrica Y esto bajó la luz impresionante, parece prácticamente de noche Sí, pero se ve que está muy bueno Por eso el nido, por eso se decía el nido esto por acá Sí, sí, creo que sí ¡Buenos! Vecina, entonces estamos en Montebello En Montebello, si quiere, viene, conoce, siente un poquito el clima Y mientras tanto nosotros vamos a aprovechar Porque desde aquí se ve todo el... Bueno, creía yo que se veía, creí que se veía manizales Creí que se veía el nevado del Ruiz Pero está muy neblado Está nubladito, sí Pero igual, haga la mirada así para remembrar sus tierras Dime, muchas gracias A ti